Aparte de todo, cínico, hipócrita, esa es la verdadera doctrina de los panistas de arriba, la hipocresía. De cara a las elecciones del 5 de junio en 12 estados de la república, un desgaste muy importante tiene la guerra sucia entre partidos políticos. Se han dicho de todo, hasta pederastas, vamos. Sin embargo, Jesús Ortega, del PRD, ha denunciado ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. A Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa el propio Ortega de utilizar el padrón para las direcciones y los nombres de los que ahí están inscritos y enviarles cartas de Morena para que voten por él. Eso es un delito grave, que podría incluso representar cárcel de comprobarse que así es. Por lo pronto también, en lo que corresponde a la guerra sucia, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Malio Fabio Beltrones Rivera, él dijo que su partido está perfectamente preparado, sin necesidad de guerra sucia, toda vez que pasó un capítulo, muy áspero en Tamaulipas, en donde, por cierto, el PRI retiró de la candidatura a tres aspirantes a presidentes municipales que estaban utilizando su precandidatura para apoyar a Cabeza de Vaca, que es el nada más y nada menos candidato del PAN-PRD. Gracias. La verdad es revolucionaria, es cristiana, la mentira es reaccionaria del demonio.